El casco Fox B1 está diseñado para todos aquellos motociclistas que gustan de los deportes extremos. Un compañero ideal para los amantes de las dos ruedas y la adrenalina, con la mejor protección. Este modelo está fabricado en policarbonato y ABS amoldado por inyección resistente a los impactos y con un peso equilibrado. Sus nueve entradas de aire y cuatro salidas otorgan al casco Fox B1 una circulación de aire prácticamente insuperable. En el interior contamos con un revestimiento de espuma de doble densidad que proporciona una óptima comodidad al andar en la motocicleta. En cuestiones de seguridad este modelo supera con facilidad los estándares de certificación, ofreciéndote no una sino doble certificación. Sus interiores son completamente transpirables, hipoalergénicos, desmontables y lavables y su sistema de sujeción es el denominado más seguro del mundo, con el famoso broche doble D. Sin duda alguna el casco Fox B1 es el compañero ideal para todas aquellas aventuras extremas con un grandioso nivel de seguridad. Visita cualquiera de nuestras cuatro sucursales en la Ciudad de México. No olvides que contamos con envíos a todo el país. Ingresa a nuestra página de internet para que conozcas un poco más de los productos y las exclusivas que manejamos. Equípate con nosotros en Motos DF.